Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son obre a Friar y Mart. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y de este un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comenzamos el vídeo. Su compromiso secreto que tuvo lugar el 16 de abril, se auxilio al mundo de la heredía y generó una amplia repercusión en las redes sociales. Aunque la pareja intentó mantener su relación en estricto privada, los fanáticos se sorprendieron cuando ese secreto salió a la luz con los fotos compartidas por una familia. Aunque me tramasán de mi reafrasar solo, que Inés se comprometieron con una romántica soprea el día de San Valentín, decidieron en montaña estos momentos especiales aliados al público. Sus forzos secretos de compromiso compartidas en las redes sociales por una familia de la pareja rápidamente desbarzaron gran interés. Los momentos románticos, las anillos de compromiso y la felicidad de la pareja, fascinaron a sus fans. Después de que el compromiso secreto se defendiera en las redes sociales, esta feliz noticia de los fanáticos de Machamazán de Miriafra Sarasolu se recibire con mensajes llenos de celebraciones y felicitaciones. Los fanáticos que se enteraron de la noticia del compromiso de la pareja compartieron publicaciones en las redes sociales, felicitaron a la pareja y expresaron que compartían su felicidad. Sin embargo, la pareja que se comprometió el día de San Valentín, un día especial, y su decisión de montaña en secreto estos momentos, felices en pecho y ser muy acompañada en la miríos. Cuentionos cómo afectará la pareja, el eco de que una familia comparte estos momentos especiales, si esta sorpresa es una estrella planificada previamente y los futuros planes de bordo de la pareja se encuentran en los detalles más esperados en el mundo de las revijas. Este es el final de las noticias que reúno para ti. Espere que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.